Nada tienes, eres polvo y nada más Lo cantamos con gozo, aleluya, bendito Dios Así que acuérdate de que no tienes nada en este mundo Todo es de Dios, aleluya ¿A dónde vas a ir? ¿Dónde puedes estar? ¿Dónde quieras que tú vayas? ¿Dónde te verás? Es mentira no es verdad, que la vida que te da Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más Así que acuérdate de que en esta vida nada tenemos Dado a todos sin Jesucristo Porque Él nos ha ayudado, aleluya, bendito Dios Y nos ha ayudado, aleluya, bendito Dios Y nos ha ayudado, aleluya, bendito Dios No piensas escapar de la ira del Señor Y nos ha ayudado, aleluya, bendito Dios 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 Cada quien está de suyo, eres por bailarán vos Gracias al nombre de Jesús Si te alabamos, si te alabamos, si te alabamos Con mucho voz, si te cantamos Gracias, hermano Gracias, hermano mío Gracias, hermano mío Levanten tu mejor aplauso a Cristo Jesús, amén ¿Ya se cansaron? ¿Dejamos aquí? ¿Seguimos o paramos? Ay, Dios, solo los cantantes Eres polvo y nada Ay, Dios, hermano Eres polvo y nada más ¿Cuántos quieren seguir cantando todavía? Amén, Dios, solo los cantantes Amén, Dios, solo los cantantes Amén, Dios, solo los cantantes